Me encuentro en San Lorenzo, municipio ubicado en el sureste de Puerto Rico. En esta tierra de gente sencilla, de gente humilde, de gente trabajadora, creció Chayán. En esta casa, donde estoy entrando en este momento, era donde él vivía cuando tocó las puertas de la fama. Aquí vivió Chayán hasta sus ocho años. Ya para entonces mostraba su interés por la música. Cantaba con su hermana Clarita en la iglesia, pero aún le faltaba un impulso para ser parte de la agrupación Los Chicos. En aquel momento, él tenía un problema que se llama Ceseo. Me dice Clarita, mira, este es mi hermanito Chayán. Hola, yo soy Chayán. Así yo estoy con esas cosas, hablando con la... Hablaba con la... Con el Ceseo. Y entonces, porque el papá Quintino, pues habla con el Ceseo también. Y entonces, pues, me pareció lo más interesante de la cuestión, porque tú sabías que prepararlo, ¿no? Y entonces, me di esa tarea. Siempre fue extrovertido, pero por un lado, era también muy... Aunque era niño, pero era muy hombrecito. O sea, una seriedad en él también, pero fuera de lo normal. Según cuentan sus maestros, tenía un talento especial para el baile, además de graduarse con honores. Yo le enseñé la poesía, la danza negra de Luis Pález Mato, que es una poesía larguísima. Y solamente se la enseñé. Él se la memorizó y él le puso toda la acción. El movimiento, él le puso el movimiento. Era una vez una danza negro y de calabó y mambú, mambú y calabó. Él se movía de lado a lado, sus caderas. Ya él tenía ese swing, que decimos nosotros. Es un sexímbolo indiscutible. Sin embargo, nunca ha pesado sobre él ningún escándalo por tentaciones. Yo no sé cómo él lo ha hecho. Él ha sabido manejar la situación y poner de primera a su esposa, a sus hijas, a su familia. No por un instante de placer perder lo que tiene Por eso es que siempre han dicho que él con su fama, con todo lo que tiene Siempre se ha mantido desdisciplinado Y esa disciplina lo ha llevado al éxito donde está Lleva años en un sólido matrimonio con su esposa Marilisa Ex reina de belleza, abogada y hoy en día dedicada a su hogar ¿Cómo conoce a Marilisa en Venezuela? Ella fue reina de belleza, ¿no? Sí, en un concierto ¿En un concierto se conocieron? En un concierto ¿En dónde? Creo que fue en el camerino, que ella fue a un autógrafo o algo Y él lo llenó, qué sé yo, y ahí fue que empezaron Chayán es el niño mimado de San Lorenzo Una de las carreteras principales del municipio, a la entrada de la ciudad Se le dedicó a través de una resolución que la asamblea municipal y este servidor Firmó para que se le diera el nombre Y luego la legislatura de Puerto Rico la confirmó Y el expreso 203 se llama el expreso Chayán Él le gustaba eso, compartir con los demás Lo llamaban y él siempre ayudaba y siempre estaba cooperador bien Era un muchacho muy humilde Y lo mejor que tiene es que ama a la familia Pero ahorita yo creo que es mejor así Estando en relación en este medio es difícil Uno por allá, otro por acá Y pues nomás enfocarme, sanar ciertas heridas